Amigos, este vlog comienza igual que el pasado Modorro, pero bueno que ahora no me toca cocinar Como ya vieron en el título, nos vamos a un evento más Un evento el cual me tiene muy emocionado Este... Va a haber de todo No sé cuántos vlogs vayan a salir, cuántas partes Pero espero que les guste este video Es tempranito, son las 6 de la mañana Así que vamos a ir agarrando acá, amigos Una parte más del viaje, aquí ya vienen todos los músicos ¿Sí se alcanzan a ver todos? No creo que yo no Ay, no, se va a estar muy oscuro seguramente Ahí viene Getze, vienen ya desayunando Porque los amenazé, le dije, hey, tienen que aguantar hasta el almuerzo No me dieron biótico No le dieron biótico, va a meter facturas, dice Puro promo Va a meter facturas, ya pidió ticket de todo En el Oxito Andamos aquí en... Andamos, ya llegamos aquí a Churumuco Vamos a almorzar aquí en Churumuco ¿Cómo viene la raza? Cansada ¿Vienen cansados? ¿Están asustados? Ah, güey, el culillo De por sí estamos todos pachichis ¿Qué tienes que decir Getze? ¿Vienes desvelado tú? ¿Eres qué? ¿Eres cholo? Cholo, güey, ya sabes Oye, ¿por qué venían agarrados de la mano hace ratito? Nos besamos, güey, no viste Ah, perra Eso no lo verdad ¿Pero qué quiere decir? Eso no quiere decir que sean gays Quiere decir que se demuestre el cariño, ¿verdad? Palabras sabias de un gran amigo Arre pues, aquí andamos ya en Churumuco Vamos a almorzar ahorita Aquí venimos a la presidencia Resulta que nos bajamos aquí A la presidencia de Churumuco Este, por invitación de un buen amigo Que tenemos aquí en Churumuco Y este, pues decidimos pasar todos al baño Cosa que Toño, ¿cuánto tenemos yo aquí? Como media hora, güey Más o menos media hora esperando a mi compa El Sammy, el baterista Ya nos aventamos una serie de Netflix Y todo el show Y mi compa Sammy Aún no llega Aunque sí venía grave ya Pues aquí llegamos a Churumuco Viene a tragar a esta bola de muertos De hambre Pinchos perros tragar Y ya nos encontramos bien raro Los caballos Buenos días ¿Los qué? ¿Los qué? ¿Los qué? ¿De qué dijiste? De impertinente Un descuentillo, el Sammy Por contar el respeto Mira, todavía más de la caimaneada Que por sí vienes de promoción Y falta nada de los 500 Dele una canción menos que no me voy a saber Ahorita va a quedar un taco Imagínate si fuera descuento Por error de canción Ya nos vemos todos Verga, te salgo bebiendo yo Me sale bebiendo Échale un puño El que pone las alarmas El snorla Ah, yo sé que por las alarmas No, pues sí, pero no lo mueven Mi carnal se levanta a las ocho y media Para irse a las nueve Y pone alarmas desde las siete de la mañana No, sí, sí, está chido eso Porque ya como que te vas despertando Y así poco a poquito Y tiene el... ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Nos ofreció un guiso Y tiene como de seis A ver, reclamele No me reto A ver, dale, pa' Te reto Te reto ¿Por qué no vino doña Efe? Vamos arribando A este bonito lugar Los chavos ya vienen Al estiro ¿Cómo andan? Está bonito, güey, no vayan a tener miedo Ayuda Ayuda, ayúdame Este... Ya andamos aquí Ya andamos, ya andamos Hey, hey, saluden, saluden, saluden Amigo ¿Quieres presumir tu celular? Con paquete de pan... No, 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 no Este... Me espantó, güey, mira Anima, aquí andamos Qué bonito Ay, qué... Tu hermano nace... Ay, hermano... Tú eres mi hermano del alma No sé si Goyo anduvo por Lázaro O Don Sammy anduvo por Arakichang No sé, pero... ¿Qué decías en el camino, güey? Que le pusieras qué? La canción... Tú eres mi hermano del alma Ya estás en tu pueblito natal, gracias a Dios, güey Yo estoy fresco como uno de los chubes A gusto Estamos aquí aclimatando, güey Los instrumentos A gusto Allá está mi tío, allá está en el sillón Eh, ¿dónde podrámos? Eh, ¿dónde podrámos? Aquí andamos Ya llegamos, gracias a Dios Todo muy bien Este... Está haciendo un chingo de calor La verdad, neta, aquí en Arakichang Pero... Nada que unas coronitas no puden Y eso, Dios Muy bien, eh Venía ronca y ronca en el camino Y llegó aquí, también Ánimo para todos Ya andamos aquí Hay un dormido este, güey Y masticando el chicle Ya andamos descansando un ratito a gusto Y vamos al rato a estar bien preparados Y descansar Mira, sí, este es mi primera... Cuando el tío ya anda pedo en la fiesta Empieza a dar sus consejos Aprende, cabrón Hijo, hijo Ah, pinche chabaco mía Son, tal modo, se las hace fácil No, ¿ves a mí? Así es la raza, así es la raza ¿A qué se le hace? Sí, ya O sea, no tienen, pues, un arreglo, ¿verdad? La mera de Dios Salud, pues, salud Quiero que me digas, pues, en serio ¿Qué? ¿Quién fue el que te gustó de todos? De ellos ¿Pero por qué, pues? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Casi, 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 los sueños Amigos, el día de hoy Casi no voy a tener Quien me atienda aquí en la fiesta Dicen los rumores Que cuando atiende Mi amigo Nicodemos Que primero prueba el pastel Los músicos antes que los novios Y la comida antes que los novios ¿Es cierto eso? Sí, sí, sí ¿Ya vieron? Para que vean Se los recomiendo, eh Se los recomiendo En la batería En el bajo eléctrico Hay segunda voz En el bajo eléctrico En el bajo eléctrico Buenas noches a los Picharrio Guerrero En las cumbres de un verde mezquite Tristemente cantará un sonero Recién sus cantares tan tristes Como daña un amor traicionero En las cumbres de un verde mezquite Tristemente cantará un sonero Recién sus cantares tan tristes Ya güey, ya. Ya parlé. Ya. Adiós.